Cumbia Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros eso es tus ojitos hechiceros Mírase pareciendo luceros eso es tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mirase pareciendo luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mirase pareciendo luceros Mirase pareciendo luceros, esos tus ojitos hechiceros Mirase pareciendo luceros, esos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos mi amor, tan lindos, como me encantan Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas quedan, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas quedan, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas quedan, lindas rosas que florecerán Suéltame y déjame vivir Suéltame, rompe las cadenas Suéltame y déjame vivir Suéltame y déjame vivir Me tienes bien amarrada, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loca, no quiero vivir así Tu cumbia te ve La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Y la chica solidera, ¿dónde está? Levanta con las manitos, dice A mi chico no le gusta el caramelo 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 ¿Por qué? Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusta yo Sí, sí Y la macha más alegre ¿Dónde es el grupo más activado? ¡Hey, hey! ¡Chicas, chicas! ¡Parece que el chispa es! ¡Hey! Dice, no sé, ¿qué dice su milagros? No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile a Dios y al cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile a Dios y al cielo que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios ¡Hey! No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Roguemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte ¡Hey! No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Roguemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Puro sentimiento! ¡Para James Palacín! ¡Hombre sus mujeres con la mano para arriba! ¡Epa! 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 ¡Milagro Serrera! ¡Y tú que marcas zapatillas usas! ¡Zapas! ¡Zapas y a Zayrón! ¡Busy! ¡Siebre que marcas zapatillas! ¡Siebre que marcas zapatillas! ¡Papas y pico de ron! Tú me acompañarás a matar a matar ese amor Y besar a tu boca para ahogarme sola Y mi vida sin él es morir Ese hombre es culpable que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue Ese hombre es culpable que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue Boteña, tú me embriagarás y tú, tú podrás olvidar Boteñita de ron, boteñita de ron Boteñita, botecita, 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 botecita Boteña, tú me harás olvidar Y tú, tú me harás olvidar Boteñita de ron, boteñita de ron Grisa Marani por las rutas del Perú Puro sentimiento Arriba Machacute Y su gente hermosa Recumplido más al aire de Lima Es aquí en Machacute Y lo va Y lo goza Con puros servidores Adiós Con la mano arriba Con la mano arriba Gracias.